Voy a buscar otra posición Dale, páralo, que yo no puedo, páralo yo Vengan acá, síganme a mí ¡Holy shit! ¿De dónde fue que él me dio? Y ahora estoy aquí, míralo aquí dónde está ¡Ay, ay, ay, ay! Está aquí abajo El de aquel lado, Dios Por ahí hay uno Ahora tigre, tomamos para que tigre Le frenan a esto, aquí arriba Cuidado, cuidado Tira un homo, no tira un homo, loco Tira un homo aquí Tira un homo aquí, tira un homo, tira un homo aquí Para el otro, para el otro, que yo paro a este Eh, no pueden seguir cayendo, no pueden seguir cayendo Sí, sí Sí, sí, yo ya me acuerdo de ellos todavía Sí, sí, yo ya me acuerdo de ellos todavía Salían huyendo Salían huyendo esas gallinas Hagamos un poco de silencio Salían huyendo yo tengo por aquí por otro lado el tipo ese lo maté, el que estaba disparando con el ahorita lo vi, 177, 180, 183 157, este el otro para el caco por ahí, ven que te voy a hacer igual que el otro ahí viene, 154 un mamá y cayó Jeff, detrás de ti, en tu espalda, en la casita no tiene que bajar tanto así, loco no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Suscríbete! Bueno, no voy a usar Oye, choque No, tengo cuatro, está bien Cójala, cójala Bro, ten cuidado tú, ahí arriba, que tú estás solo, oíste Obvio No puedo ir para esa vaina, tú estás loco No lo veo Ya lo vi No puedo ir para esa vaina Oh, cayó allá Oh, wow, wow, wow Vamos para acá arriba, vengan Vengan para acá arriba No se queden allí abajo ¿Me escuchan? Pues por lo tanto, vengan Eh, ya le estoy diciendo que vengan Pero, oído sordo ¿Cómo es que dice la palabra? Mira este, aquí nos viene Eh Ese hijo de su maldita madre, loco Por la derecha hay uno Pues no se ve, hijo de puta, es tan prieto, es azaroso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!